Hoy queremos enviar un afectuoso saludo a todos los cooperados y cooperadas del sector agroalimentario y a sus familias por su diaria y valiosa labor. En la actualidad, las cooperativas juegan un importante rol para la agricultura familiar y son un motor para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Por tal motivo, la FAO está implementando una agenda de trabajo de fomento de este tipo de asociaciones, iniciativa a la que gustosamente hemos convocado a trabajar junto a la Alianza Cooperativa Internacional ASE. Las cooperativas son un modelo vigente y de futuro que alienta la inclusión de la agricultura familiar en las cadenas productivas para así alcanzar mejores oportunidades. Estar asociado o cooperado contribuye a acceder a mejores condiciones en el financiamiento, así como a mercados, servicios, bienes e insumos. Esto adquiere mayor relevancia. Pues para seguir siendo competitivos se necesita acceder a compras de insumos más baratos, optimizar la logística de forma asociativa, recibir mejor asistencia técnica y abrir más y mejores mercados para la venta de productos. Hoy, en el sector cooperativo, hay vocación de crecer, de innovar, de contar con herramientas modernas de gestión. Su papel en la provisión de insumos, la producción, el abastecimiento, el consumo y los servicios, entre otros, muestra su potencial articulador y el rol intercooperativo. Vincular estas experiencias posibilitará desarrollar políticas también a grupos pre-asociativos, mediante incubadoras y gateadores de inversión e innovación, así como generar mejoras en los marcos legales que contemplen estímulos a la reinversión en las cooperativas actuales. Por esa razón, el desarrollo de las cooperativas cumple una visión integral para la transformación de los sistemas agroalimentarios, que los haga más eficientes, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles, sin dejar nada de atrás.